La relación entre Justin Bieber y Robert Pattinson no es tan buena como parecía, e incluso podríamos decir que no existe. Y es que era de extrañar que los dos jovencidos enfrentados por ser el número uno entre las adolescentes no tuvieran rencillas ocultas. A pesar de que Justin Bieber comentara que él y Robert Pattinson habían intercambiado alguna que otra broma sobre su pelo, ahora el vampiro más famoso del mundo niega conocer al cantante. Todo comenzó el 18 de marzo en una entrevista que Bieber concedió a la revista People, en la que contó una conversación que mantuvo con Pattinson en una fiesta. Al parecer el protagonista de Crepúsculo le comentó que a todas las chicas les encanta su pelo y que sacar el tema puede ser una buena forma de romper el hielo con ellas. Justin declaró que pensaba que Pattinson estaba bromeando, pero que probó la estrategia y funciona. Estas declaraciones fueron muy comentadas ya que ambos pueden presumir de marcar tendencia con sendos cortes de pelo. Pero cuando parecía que los dos guapos de moda habían hecho buenas migas, Robert Pattinson ha saltado de nuevo a la palestra para negarlo todo. Asegura que la historia es totalmente falsa ya que según confiesa ni siquiera conoce a Bieber. Dos versiones totalmente contrapuestas y que no sabemos muy bien qué interés persiguen. Lo único que está claro es que uno de los dos está mintiendo. Y para saber quién dice la verdad habrá que esperar a un nuevo capítulo de la vida de alguno de estos jovencitos.